Yo quiero... En serio, tengo un bono. Es el trabajo. Siempre donde buscamos. Sí, la verdad es que estoy trabajando. Ajá. ¿Quieres la ayuda con él? Gracias Juan, sí. Gracias. Chica donde se haya un gran clima. Sí. Sí, pues entonces está bien fregado entonces. Sí, es que está serio. Porque no hay trabajo. Busco trabajo a ver qué encuentro. Me voy a abrir a ver. ¿Cuánta tienes que hacer? Haciéndame bien. ¿Va a quedar mal? Pues fíjese que por ahorita no le podría ayudar a hacer trabajo. Sí. Ajá, pero... Más adelante pues... Tengo pensado, he estado viniendo pensando de que este... Quiero comprar una hacienda. Sí. Ajá, y también quiero conseguir un ganado. Sí. Es interesante. Muy rápido soy pa. Sí. Sí. Miren cómo me están borotando los peroneros. Sí. Es muy rápido. No debe haber... Sí, pero yo quiero pagar. Pues sí, pues por ahorita sí le puedo quedar mal porque... no le podía dar trabajo ahorita. Sí. Pero si usted me hiciera el favor de conseguirme y... de averiguar a ver quién vende ganado pues... Sí. Está bien entonces. Más adelante le puedo dar yo el trabajo y... y podría dar a usted la confianza... de que sea encargado usted. De que sea encargado usted. Ajá. Y que usted es encargado de... de cuidar el ganado. Está bien, fíjese que si hablamos de ganado... yo un poco puedo en eso. Un poco. Puedo cuidarle si es porque... se llama. Sí. Hablamos de ganado, fíjese que yo hacía un poquito. Ajá, hacía un poquito de ganado. Ajá, hacía un poquito de ganado por... Usted pues ya es un hombre de... de experiencia de... de campo. Sí, quiero, quiero. En eso, fíjese que... de ganado... porque fíjese que hay veces que teniendo ganado uno, fíjese que... no se puede andar buscando un veterinario. Para que tal vez mire la enfermedad del animal que está, ¿verdad? Ah, sí. Porque si encima hay una vacuna, ¿verdad? Para ese trabajo yo me lo puedo... a como sea, dijo. Sí, 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 sí. O alguna vaca se enfermó, ¿verdad? Rápido le dice uno, ¿qué clase de ampolla va a poner? Ajá, ¿cómo se está hablando de eso? Sí, 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 un poco. No, es bastante, ¿verdad? Un poco. Porque si hablamos de bastante, hay que saber también... ¿En el cuidado? En el animal, sí. Porque no es de uno decir, va, esta vacuna voy a hacer otra, esta ampolla va... ¿Qué drama va a poner? Porque hay que valorar con el animal también, agarar el peso y todo, porque... Y para eso dice que para poner una ampolla hay que saber cuánto puede valorar, cuánto pesa el animal. Y entonces así va la ampolla. Pero si vamos solo a decir que yo le diga que puedo, y ahora voy a tener una ampolla que no es? Sí. Ajá. Entonces... Y cuántos centímetros se pone, y todo eso era una ampolla. Me necesito, ¿cómo le digo eso? ¿Está bien entonces? Más adelante entonces. Está bien. Está bien. Entonces yo voy a averiguar aquí en frente y... Está bien, está bien. Ajá. Entonces tengo que dar que ponerlo. Bueno, pues. Bueno, luego quitamos un grado. Sí. Ajá, de todas maneras. No, ya está. Estaba me voy yendo. No, bueno, pared. Va, pues. Puro loco. Puro loco. Miren esta porcha. No, no, no. Tenga cuidado, Diana. Por eso. Por eso. Es por eso. Mujerero. Tenga cuidado, tenga cuidado. esto lo tienes que cuidar porque usted esto como lo va a andar dejando en cualquier lado porque cualquiera lo puede echar a la bolsa por eso me estás cuidando pues si como va a creer que si usted lo puedo andar yo usted anda adelante hablando y yo ando las mascaras como va a creer usted quiere andar mejor ay pero yo voy a ir por eso que es fácil pero complicado hombre que se vaya con la boca no si quiere la boca más si no es mal de pedir me puede ayudar si no es mal de pedir me puede ayudar no 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 se ¡Pues por eso! ¡Uy! ¡Ay! Sí, por eso. Voy a ir y creo que yo también voy a cuidar a la fortuna. Quiero ver. No le chocó ahí uno de los maestras Tebas. No, quise que no. Quiero ver. Está bonito. Buenísimo está. Y no quisiera que le consiguiera una bolsa o algo limpio. No, así me lo voy a llevar. Pero es peligroso que lo lleve a la pura mano. Yo lo podría llevar a la bolsa. Sí, es peligroso, pero... No es como ir. ¿Por qué lo voy a dejar a usted? Si lo puede subir. Si quiere. Póngamelo aquí para enrollarse. No, guay. Te lo agradezco mucho. Usted es muy atento. Te lo agradezco. Es muy atento. Sí. Es muy atento. No, guay. Puede caer. No, guay. No, guay. Se puede caer. No, guay. No, guay. Se te lo quito. Sí. Es el examen. ¿Qué es el examen, hombre? No, hombre. Lo que pasa es que yo probando me reflejo. Porque acá que tal algún día... Ay, mira. Bueno. Tienen que ser ustedes listos. Pero no así conmigo. No, yo probando mi reflejo a ver cómo lo voy a defender. Como cuando alguien venga yo le tengo que venir y taparle esta mano. Así de... Ay. Vente, pues. Qué onda, pues. Y esta mano no la voy a soltar. Ah, por eso. Pues sí. Pues es que la voy a dejar ahí. Que ustedes les vengan y... Sí, Juan. Te lo agradezco. Usted haga nada del trabajo. ¿Eh? Pero sí. Yo voy ahorita a percibir. Bueno, pues. Espera, está cerca acá. Ah, está bien. Ajá. ¿Va para Diana? ¿Va para Lu? ¿Va para Lu? ¿Va para Llega? No. Niño. 2 semanas te voy a... Te voy a llevar aquí. Como la plateada, te voy a llevar. Te voy a llevar, no. No te voy a dejar de abandonar. Le voy a quitar el piso. La voy a dejar en la virgall. Ahí como me dejaron a mí. O como he dejado a otro bobito. Las saboritas le voy a quitar también. Le voy a aprovechar. Ya vi que una cipota tiene confianza Ni siquiera Pero vi que tiene un tesoro, el tesoro del nexio Tiene un tesoro, y eso Me va a servir de mucho más adelante Con eso voy a puchicar Puedo ir a buscar a ciertas personas que me buscan Pero bueno, voy a ir a buscar la mejor manera Voy a hacer el negocio Mero, mero Ay, que lindo Mero, mero Dij usted que le pasa por cuando yo Déjeme vivir en paz Déjeme libertad Qué vergüenza que una mujer Lo andes poniendo así todo bobo Pero no es cualquier mujer Es mi mujer Y me va a disculpar Me va a disculpar Pero a mi mujer Lo respeta Ay, ya espera Si yo le puedo dar el tiempo que yo quiera a ella Y además Ahorita está sintiendo lo que usted me hizo sentir con la Jenny ¿Me acuerda? Yo lo hago por los negocios, no lo hago por otra cosa Como usted que usted enamoraba de mí que bastaba Bueno Bueno Y usted? No, yo por un negocio 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 Y yo y no por eso lo hacía también, pues Se siente feroz No me da vergüenza usted Más que solo la veía pasar, eh Esa es toda Ah, shi hermano ¿Qué anda ha visto? ¿Y en la Jenny? Si, el que le volvió a usted tal vez La Diana Ah, shi de poco detrás Y ya soy socio de ella Y no lo voy a empolucrar a usted Si, que no Como que yo tuviera necesidad yo de entrar ahí Bueno, que no le puedo contar nada Que no le puedo contar nada Que no le puedo contar nada Porque... Miren, así es poco, capito Pero... ¿Lo voy a incluir en este negocio? No, fío Gracias, pero yo No necesito de andar haciendo negocios Miren, ve Solo de 20 y de asiambres Ah, si ya lo vi de esos billetes yo también Y en manos de otras personas Y además Yo no tengo interés de andar haciendo negocios chuncos Con gente chunca Como usted Con gente chunca 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 Es el tesoro del... Miren, miren, miren Es que... Ella anda así al tesoro Solo le ha quitado una uñita Y aquí esto de aquí Ah, o sea, el tesoro es una mano con uñas Así, una uñita le ha quitado al tesoro Y el tesoro de siete uñas no Es mayormente el de los pies Así es el tesoro grande Pero le quiero decir Si fuera un humano A los humanos le han quitado un pedacito Si fuera un humano no fuera tesoro Es tesoro porque los... Bueno, que... Véndolo bien tu espón No es ningún tesoro Es un terrón Vale Pero de azúcar Porque es chalito Como que es de azúcar del cañal Vale Así es Digamos que es una caja Pero adentro hay un tesoro Y en esa caja Solo le han quitado una pirisquita así Y es lo que anda aquí Así el poco pisto anda Ah, o sea, que le han quitado una pirisquita El tesoro que está dentro de la caja No lo han tocado Le cortaron un pedacito a la caja Ajá, y le metieron la mano Y le sacaron un poquito Así que... Y tiene pisto Y me ha dado la confianza Que yo le estoy ahorita Administrando Allí ando Que la tolola Yo ya la toco Y ella pues No me dice nada Como yo Y Guate espalda de ella Guau Y tanto así Te hemos logrado Con el secuestro Allí ando Que era Que era buena confianza Y que la secuestremos Dice No sea así La que secuestro al mexicano Le dice Le secuestremos a la hija Y como va bien No sea tan Ech 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 Secuestre Le vamos a... Oiga No sea así Miren Le voy a entrar pues A este negocio Porque me encantaba Yo lo voy a hacer por rutina No porque necesito Pero que miren Que lo que se gana Es por la mixa La mixa Si Ya le dio la confianza A la mixa Si Usted amase La mixa Usted hágasele El más bobo El más bobo Como un... Como lo que es Como lo que es Como una lata Como el piso de ella Que ella lo agarra No entendí pero bien Este... Usted hágasele el mancito Ella mira Usted mire Si hay algo Que a mi Quisiera Es cierto Yo voy Donde sea Yo se lo consigo Si Si Es que no sé Si más Quisiera descansar Aquí venga Siéntese Mire Esta que le ha dado La confianza Usted Cuando venga Entiende mire La tengo a esta escuela Y la quito toda la masa Pero todo esto Usted Aprovechen No te hagas el El dormido Antes de que ya La voy a ir a buscar Si Yo le voy a Voy a estar feliz No vaya a estar bien A la venta